¡Arriba el abajuro, el occidente falconeano! ¿Dónde están las mujeres falconeanas? Pueblo falconeano, diermos la bienvenida al capitán Diosdado Cabello Rondón al pueblo de Falcón ¡Saludos solidarios! Bienvenido a la tierra de Alí Primera de José Facamejo, de José Leonardo Chirino esta tierra maravilla que siempre ha sabido escribir historias para llevar adelante el futuro de esta patria Tenga usted, querido capitán, primer vicepresidente de nuestro partido Tenga usted también el mensaje de este pueblo que hoy le dice que salimos 2 de mayo preparados, unidos, en batalla y en lucha para una nueva victoria este año 2024 y aquí está la voluntad de estos hombres y mujeres que ayer estábamos con el presidente Nicolás Maduro acompañando toda la movilización de la clase trabajadora que desde aquí le damos el saludo y compromiso a todos los trabajadores y trabajadoras de este estado y de esta patria Hoy el occidente tiene a este capitán, soldado bolivariano que va recorriendo de pueblo en pueblo, de calle en calle como dice la canción de Alí, a despertar a la gente que alcen más y más la frente para merecer la gloria porque este pueblo nació para vencer y no para ser vencido jamás las oligarquías, jamás los apellidos estarán del lado de los humildes de los estudiantes, de los trabajadores, de las jefas de hogar de las personas más vulnerables Esta revolución vino a reivindicar la gratitud, la defensa de los derechos colectivos de este pueblo y estos años de resistencia hoy la convertimos en una ofensiva constructiva que nuestro presidente Nicolás Maduro ha sabido levantar hemos sabido enfrentar el bloqueo y las sanciones ratificamos esa exigencia pero también ratificamos que el que está en la calle, que la esperanza está en la calle y el que va es Nicolás y este pueblo va a acompañarlo para una nueva y gran victoria este 28 de julio Bienvenido Falcón, bienvenido al occidente y con ustedes el capitán irreductible, lealmente bolivariano profundamente chavista y entregado a la defensa de este pueblo nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón No dejaremos que cierren la lista puerta que siempre ha estado abierta a la vida Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Volcoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Volcoy San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán Los tambores ya resuenan por la vida ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! Voy a decirme a Carache el de las mujeres lindas Que con invidia me dijo que niña es lo más demonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, pavocono! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos, pavocono! 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 ¡Vamos, pues! ¡Mala para arriba! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Dónde están las mujeres bolivarienas! ¡Vamos, pues! ¡Aquí está! ¡Con la patria! ¡Con Bolívar! ¡Con Chávez! ¡Con Maduro! ¡A ganar! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vá Czyli! ¡Vamos! ¡Vamos! En Hey! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Víctor! ¡Que viva Falcón! ¡Que viva Dabajuro! ¡Que viva el occidente de Falcón! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el sol aquí? ¿Qué es eso para nosotros? Ni sol le está haciendo aquí. Ni sol. Sigue llegando gente allá, muchachos. ¿Ah? ¿Y si estuviera lloviendo? ¡No mojamos! El chavismo no se para. Yo ayer estaba haciendo el mazo. Yo ayer estaba haciendo el mazo. Y me acusaron injustamente, señor gobernador, que yo hoy que estaba en Falcón, yo estaba en Caracas marchando. No, por allá anda el bicho ese. El dios dado. Generando violencia. ¿Ah? Y que yo los hice mover el acto. Movieron el acto porque no tenían gente. Esa es la verdad. Yo no, yo estaba en la marcha de los trabajadores. ¡Qué marcha tan bonita! Que cosa tan bonita. Y después hice el mazo. Pero como yo casquillo no le como a nadie, terminó el mazo y agarré mi carro y vamos para Falcón, pues. Y le dije, Víctor, tú no tienes nada allá en Falcón. Vamos ahí nosotros para allá, pues. Y nos vinimos para acá, para Dabajuro. Y vamos a hacer algo. Vamos a mandarle un saludo desde aquí al hermano presidente Nicolás Maduro. ¿Están de acuerdo? Pero que se escuche. Que se escuche. Porque el sol a nosotros no nos hace nada. Es otro que el sol les pega y les da dermatitis. ¿Ah? Para salir para el sol tienen que embadurnarse. No hay sol, no hay nada. Vamos a saludar a Nicolás de aquí, ¿verdad? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Este es el pueblo que no se rinde. Hermano Nicolás, aquí estamos en Dabajuro. Nicolás ni sabe que yo ando por aquí. Ni sabe que yo ando por aquí. Pero te mandamos saludos de aquí a este pueblo ardiente, este pueblo amoroso. ¡Qué bonita marcha, hermano gobernador! Pero esta estaba dateada, ¿eh? Ahí dice, bienvenido a mi capitán Diosdado. Y love. ¿Y qué anda con esa pancarta para arriba? Un abrazo, mija. Gracias. Gracias por la bienvenida. Una hermosa marcha. Caminamos junto al pueblo. Escuchamos al pueblo. Recibimos el papelito. Escuchamos la gente que... No, el alcalde no me atiende. Bueno, ya llegará el momento el alcalde. Ahorita nosotros tenemos que concentrarnos en una cosa. En la victoria popular del 28 de julio. Nosotros tenemos candidatos. Nosotros tenemos candidatos. Que no es que se parece al pueblo. Nosotros tenemos un candidato que es del pueblo. Que es pueblo, que es uno nuestro. Que se ha quedado aquí a luchar frente a su pueblo. Comandando a su pueblo contra sanciones y bloqueos. Contra persecuciones. Y no ha dado muestras de rendirse. Ni se va a rendir porque lo conozco como un hermano. Nicolás Maduro siempre estará al lado del pueblo. Luchando junto a su pueblo. El imperialismo norteamericano ahora tiene candidatos. Sus candidatos. Sus candidatos. Y andan en la calle haciéndole campaña porque él... Se derrite si le pega el sol, pues. Se derrite. Pero ustedes saben, las mujeres de aquí saben lo que él piensa de las mujeres. ¿Ustedes saben lo que él piensa de ustedes? ¿Han escuchado? ¿No la han escuchado? Tienen que escucharlo. Tienen que escucharlo. Porque él dice... Cuando las elecciones parlamentarias... Que había una... Una cubota para las mujeres como establece la ley. Él se burla. Solo por ser mujeres, así sea. Y ahí viene una serie de descalificativos contra la mujer. A lo mejor no. No se acuerda, ¿ves? Pero no solo desprecia. Y menosprecia a la mujer venezolana. También lo hace... Con los hermanos afrodescendientes. También lo hace... Con la sexodiversidad. También lo hace... Con los hermanos de los pueblos originarios. Los hermanos indígenas. Y después tú lo escuchas. No. Yo no tengo discurso de odio. Yo quiero llegar aquí... Para amarlos a todos. Mentira. Así como con Nicolás... Y con Chávez... Está la esperanza en la calle. Con el candidato al imperialismo... Está la amenaza en la calle. Ellos nos odian. Ellos nos odian. Por donde pasa la sayona va dejando odio. Rencor. Si alguien del pueblo se le acerca, arruga la cara. Arruga la cara. ¿Tú crees que esa nos va a ver a nosotros sudados aquí... Y se va a acercar a nosotros? No. Guácala. Guácala, ¿ves? Porque el pueblo le huele mal a ellos. Y a ellas. Mal huele en ellos. La burguesía sí huele mal. Putrefacta burguesía. Podrida burguesía. Corrupta burguesía. Que desprecia a nuestro pueblo. Que se burla de la mujer. Bueno, nosotros... Con máxima organización. Máxima movilización. Claridad de los objetivos. El 28 de julio vamos a darle una pelea en el Estado Falcón. Y que Nicolás Maduro sea electo nuevamente presidente de todos los venezolanos. Ellos utilizan un discurso para confundir. Porque ¿quién pidió el bloqueo? La Sayona y su combo. ¿Quién pidió las sanciones? Ellos. La Sayona y su combo. Y el candidato al imperialismo. ¿Quién pidió las persecuciones? Ellos. Ahora vienen a pedir su voto. Así la vida es un jamón. Yo paso 10 años amargándote la vida. Y ahora cuando toca votar, vienen y se te acercan y dicen, vota por mí. Que solo te he jodido 10 años y quiero joderte 10 más. No volverá, volverá. Esa es la oposición manipuladora, manipuladora, que saben el daño que las sanciones y el bloqueo han hecho en nuestro país. Que saben el daño que nuestro pueblo ha padecido por culpa de ellos. Y ahora andan por ahí pidiéndole al pueblo el voto. El voto. El pueblo le va a dar su desprecio el 28 de julio. Bueno, nosotros de verdad tenemos una fe extraordinaria. Una convicción extraordinaria de lo que va a pasar aquí el 28 de julio. No tenemos ninguna duda, pero no cantemos victoria. Tenemos que tejer como la mujer. Tejer. Enhebrar esta victoria. Poco a poco. La victoria se consigue desde ahorita. Máxima organización. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Vanguardia de la revolución bolivariana. El partido del comandante Chávez. Organizado en calles, en comunidades, en VCH, en equipos parroquiales, en equipos municipales y en el equipo estadal. El gran polo patriótico, bajo su forma de organización, hace lo propio. Los movimientos sociales igual. Nosotros tenemos que salir en bloque. Porque debemos demostrarle a ellos que cuando ellos se meten con uno del pueblo, se están metiendo con todo el pueblo. Ir a hablar con los confundidos, con las confundidas. Recordarle a esos confundidos y confundidas. ¿Por qué aquí en Venezuela no dejaron comprar las medicinas para el COVID? Recordarle la cantidad de dolor de nuestro pueblo al ir a enterrar a un hermano, a un familiar, por no tener las medicinas. La guerra que hicieron con los alimentos, recordárselo. Nosotros tenemos moral para eso. Los inmorales son ellos. Los inmorales son ellos. Las inmorales son ellas. Y después llegan y nos dicen, no, Diosdado está causando violencia. Diosdado, yo marché tranquilo. ¿Verdad, señor Víctor? Me conseguí a Andrés en el camino. Me lo conseguí en el camino. Y uno se consigue a estos muchachos de la patria y uno piensa inmediatamente en Chávez. Inmediatamente en el amor del comandante Chávez por su pueblo. Piensa inmediatamente en el amor del presidente Nicolás Maduro por su pueblo. Por la entrega y la valentía que ha tenido al enfrentarse al imperialismo. Y decimos que no tenemos otra opción sino vencer. Falcón va a vencer. Venezuela va a vencer el 28 de julio. Saldremos a la calle como uno solo a defender la revolución y a defender la patria. Y si ellos y ellas, hermano gobernador, compañeros y compañeras, militantes, si ellos deciden irse, como lo tienen preparado, por el lado de la violencia, los vamos a agarrar en la bajadita y nos van a encontrar. Nos van a encontrar. Las UPAS deben estar organizadas. Todas las UPAS. Cada comunidad debe tener una UPAS. Unidades populares para la paz. Que no haya vacíos. Y así garantizamos la paz en lo pequeño. Cuando garantizamos la paz en lo pequeño, estamos garantizando la paz en lo grande. Hermanos y hermanas, de verdad me siento orgulloso y contento de haber caminado en este sol sabroso. Valió la pena manejar... ¿Ah? Valió la pena manejar hasta aquí. Encontrarnos con ustedes. Sentir a la gente. Abrazarlo. Porque uno sabe que cuando abraza a la mujer, a una mujer está abrazando a todas las mujeres de aquí de Falcón. Cuando uno abraza a este joven, está abrazando a todos los jóvenes de aquí de Falcón. Cuando abraza a un campesino, está abrazando a todos los campesinos. Y entre todos estamos abrazando a Chávez y a Maduro. Por eso nosotros decimos hoy, con Chávez y Maduro, pa' la calle. Vamos a la calle. Vamos a la batalla. Y vamos a la victoria revolucionaria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Víctor! ¡Que viva Falcón! ¡Independencia y patria socialista! ¡Pase lo que pase nosotros! ¡Un abrazo de Bajuro!